La capital del folclor hace honor a su nombre, destila riqueza cultural, deslumbrando a la multitud con sus bailes folclóricos tradicionales, en gran parte ofrecido a San Jerónimo Doctor como una promesa por los favores recibidos. Yo pertenezco a la familia Toribio y es una tradición que nosotros seguimos desde hace tiempo, es algo que nos dejaron nuestros acentos y porque es de nuestros orígenes, somos sangre indígena. Y el amor nace por promesa a nuestro santo patrono, ya que le tenemos un fervor y un amor por su protección que nos da como Masaya que somos. Se le inculca a un niño de Masaya que se le tiene que tener un gran amor a San Jerónimo, yo lo hago como promesa a San Jerónimo. Otros bailan por preservar las tradiciones transmitidas de sus ancestros. Desde muy pequeña, a los tres años, comencé a bailar y lo he venido siguiendo y lo continuaré hasta que me muera. Bueno, yo tengo ya casi más de 40 años de bailar. Cuando ya se acercan las festividades de San Jerónimo, nos alborotamos y ya queremos andar en baile. Es costumbre de nosotros, nos gusta esto. En las mágicas presentaciones se observan los diferentes trajes de fantasías tradicionales, impresos con deidades místicas propias de nuestras leyendas e historia. O sea, este fue un traje mezclado, subo sus arreglos, pero siempre buscando la originalidad. Y lo venimos retomando año con año para no perder nuestras costumbres y tradiciones, nuestras raíces. Mi pasión es la marimba y así le damos honores a nuestros antepasados. Los bailes de negras y los diablitos se robaron las miradas, desde pequeños hasta grandes. Llevan en sus venas el hermoso latir del folclor, comprometidos en seguir rescatando sus tradiciones. Es mi primera vez, me gusta. Y te encanta. ¿Y qué tal fue la presentación? ¿Cómo te sentí? Bien. Alegre. Porque me gusta bailar y vengo a bailar a San Jerónimo. Nunca he venido hasta ahora por primera vez que vengo. ¿Y qué le ha parecido esta primera vez? Tan bonito porque acabo de entrar y me gustan todos estos bailes. Los cientos de grupos folclóricos iniciaron sus bailes frente a la parroquia del Doctor de los Pobres para enrumbar su algarabía en un recorrido de visitas de hasta más de 30 casas. Belkis Urrutia, lo que se vive.